Bien, bienvenidos a todos y todas a un nuevo evento organizado por la Asociación de Abogados de San Martín. En este caso, a cargo del Instituto de los Animales, a cargo de la doctora Lorena La Prevende. Lo único que vamos a pedir es que por favor mantengan los micrófonos apagados y bueno, cualquier consulta la pueden hacer por el chat o luego cuando los habiliten los disertantes también las pueden hacer oralmente. Así que bueno, adelante Lorena, todo tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro argentino-boliviano. En primer lugar agradecerle también a todos los colegas que están apoyando el evento, a la Agrupación de Abogados y Procuradores en Derecho Animal de Neuquén, del Colectivo de Abogados Ambientalistas y Agraristas de Bolivia. También está la señora Ana Serrano, de la Agrupación Amor por los Animales de Bolivia. Diego Artís, que son proteccionistas unidos de San Luis. También la Agrupación Casa Gatuna E&M de Bolivia. Así que bueno, sin más, ahora voy a dar la presentación al licenciado Luis Fernando Ardusto Ricos, es abogado de la Universidad Autónoma de Juan Misael Saracho, es diplomado en litigación penal, es docente, y pertenece al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de la República Argentina también. Bien, doctor, eso que dije, ahí me parece que... Voy a hacer una aclaración. El instituto que mencionas es el INESIP. No pertenezco al INESIP, simplemente en dos oportunidades. Yo trabajo en la Universidad Privada de Domingo Sabio en Tarija, en Bolivia, y en dos oportunidades hicimos un convenio en el cual ellos nos apoyaron, un diplomado de litigación penal, ¿no? Para aclarar, para que no hay malos entendidos. Perfecto, doc. Bueno, doctor, le cedo la palabra para que ustedes inicie. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Por favor, me den un segundito para que pueda compartir mi diapositiva que me han preparado. Por favor, me dicen si es que sale en pantalla. Sí, sí, se ve, doctor. Perfecto. Bien. Eh... Bueno, lo que me tocó, bueno, el tema que yo quería abordar, sobre todo para esta charla, era sobre todo compartir, ya que esta es iniciativa del Instituto de Abogados de San Martín, ¿no es cierto? En este caso, poder compartir en este encuentro argentino-boliviano un poco de la situación jurídica de los animales domésticos, aquí en Bolivia. Previamente me gustaría arrancar con un pequeño video, menos de tres minutos, son los primeros minutos de una película, cuyo título en inglés es The Hour of the Peak, ¿no? Que la traducción literal sería La Hora del Cerdo, pero que en América también llegó en una versión DVD, no se estrenó en cines en esa época, pero llegó en una versión, bueno, primero en VHS, luego DVD, bajo el título El Abogado. Y voy a manejar a partir de ahí un hilo, un poco de antecedentes históricos, ¿no? Para poder llegar al tema de la situación boliviana, ¿sí? Si tienen algún problema en el momento de reproducir o algo, luego voy a compartir con el Instituto este clip, para que lo puedan publicar en su cuenta de Facebook, puede estar disponible, etc. Bien. Se ve, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo que sí sale es sin audio. Sí, ese puede ser un problema. De todas maneras, está subtitulado. Y si no, bueno, lo quedo para compartirlo después nada más. Gracias. Si no, no tiene audio y no se ve el... Bueno, entonces voy a pasar directamente a la siguiente diapositiva. Voy a compartirles luego el video para que puedan apreciarlo mejor, ¿sí? Si no va a ser, atrasamos un poco con el programa. Bueno, bien, de todas maneras, bueno, voy a explicar, ese fragmento del video correspondió a los primeros tres minutos de esta película. Esta es una captura de pantalla de justamente esa película, en la cual se ve aquí cómo estaban a punto de condenar a una persona acusada de bestialidad. Y también cómo dictaban las leyes en esa época, en esa época, en la Francia de la Edad Media. Por ley también, el cómplice, que en este caso era esta burra que se ve aquí en pantalla, también tenía que ser colgada hasta la muerte. En este caso, esta película está inspirada sobre todo en casos reales que ocurrieron en la Edad Media, en la cual se juzgaron a animales, al mismo grado prácticamente que como se juzgaría a una persona. Y en el caso particular de esta secuencia está inspirado en un caso real, ¿no? Que ocurrió en Francia en 1750, un caso contra Jacques Ferron, quien fue sorprendido en una relación sexual con una burra de la aldea, y que luego de un debido proceso judicial fue condenado a ser colgado, ¿no? Condenado a muerte. Mientras que la burra, por suerte, se libró por que se consideró que fue víctima de violencia. Y eso se logró sobre todo porque el párroco de la localidad, junto con varios feligreses, llegaron a redactar un acta en el cual ellos daban fe de la buena conducta y del buen comportamiento de la burra. En este caso, ese documento que fue considerado como prueba, tenía dentro de su contenido la afirmación de que la burra durante los últimos cuatro años siempre había mostrado ser virtuosa y educada, tanto en casa como en el extranjero, ¿no? Es decir, afuera. Él nunca había ocasionado ningún tipo de escándalo a nadie. Y por eso todas las personas de la vida estaban dispuestas a dar testimonio, ¿no? De que ella, de palabra y hecho, era una criatura de lo más honesta. Esta clase de juicios contra animales, no sé si como abogados o como estudiantes de derecho han podido ver en internet, uno frecuentemente puede encontrar esta clase de artículos. De hecho, mi inquietud por encontrar esta película nació a raíz de la lectura de uno de estos artículos. Fueron documentados, ¿no? Están inspirados en procesos reales cuyos archivos todavía se pueden acceder, bueno, en Europa. Juicios celebrados en la época de la Santa Inquisición en la región europea, pero no solo se dieron en esa región. En este caso, por ejemplo, de esta burra que fue exonerada de la horca, ¿no? Porque toda la villa, todo el pueblo dio testimonio de su buen comportamiento, sentó bastantes antecedentes en la región. Y, bien, como les decía, esta secuencia proviene de una película, ¿no? La cual también está protagonizada por este actor, Tony Firth. No sé si lo ubican sobre todo por la película que estuvo nominada al Oscar, y creo que ganó también el Oscar del Discurso del Rey. Y él interpreta a este personaje que vemos en pantalla, que es Barthélemy de Chassinat. Perdón si he pronunciado mal el francés, no es mi idioma. Y que particularmente, este era un abogado de la Francia de la Edad Media, que se volvió bastante popular al defender animales en procesos penales, ¿no? En causas criminales. Hay un interesante caso anecdótico de unas ratas, por ejemplo, en las cuales él, como abogado defensor de las ratas, se encargó de dilatar las audiencias, sobre todo porque las ratas no eran debidamente notificadas, ¿no? Y al final nunca se llevó a cabo ni a concluir el proceso en contra de esas ratas, que estaban acusadas de haberse comido el sembraní del pueblo. El título de esta película, La Hora del Cerdo, se refiere también a un caso en el cual este abogado asumió la defensa de un cerdo, que eran los animales que con mayor frecuencia eran procesados en la Edad Media, sobre todo porque andaban sueltos. Y vamos siguiendo un poco la línea por este lado, ¿no? En este caso, los procesos de los cuales hizo cargo este abogado francés fueron recopilados en un texto publicado en Estados Unidos a principios del siglo XX por este lingüista e historiador y, de paso, un amante de los animales, el señor Edward Payson Evans, que entre sus libros publicados cuenta con uno que se refiere a la persecución criminal y la pena capital de los animales, ¿no? Donde pudo recopilar sobre más de 200 procesos seguidos en contra de animales, tanto en Europa, algunos también que él pudo documentar, que encontró en Estados Unidos y también en Sudamérica. Ya que, de hecho, esta circunstancia de poder utilizar, bueno, procesar en contra de un animal, en este caso sentándolo en la silla del acusado, es a lo que se dio a lo largo de diferentes civilizaciones, ¿no? Contemplando, por ejemplo, el caso también de América, ¿no? Que antes de la colonia, durante todo el periodo del Incario, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Manco Capa, considerado el primer Inca, ¿no? Que el Inca era prácticamente el título a modo de emperador de la cultura de Aguanaco. Y que él y sus sucesores llegaron a sentar las líneas, lo que hoy día llamaríamos legales, ¿no? Las líneas normativas de comportamiento de todo su imperio. En el gráfico que vemos al lado, son gráficos de un historiador, de un dibujante e historiador peruano, quien recopiló, si no me equivoco, a mediados del siglo XIX, estas ilustraciones para acompañar junto con libros que hablaban, relataban sobre la experiencia de estos imperios. En el gráfico se retrata, sobre todo, una de las sanciones que se aplicaba a las mujeres por adulterio, en el periodo del Incaico, que era una muerte por lapidación. Y, bueno, utilizo esta imagen de referencia por el hecho de que, casualmente, también sancionaban los incas la bestialidad como una conducta prohibida. Y la lapidación, ¿no? Como se ve en este gráfico, solía ser, en este caso, la pena aplicada a estos casos de bestialidad, ¿no? De mantener una relación sexual, o prácticamente lo que sería una violación a un animal. Lamentablemente, los animales también morían lapidados bajo estas leyes incaicas. Durante la colonia, el uso de animales cambia un poco. Aquí vemos una imagen de Vasco Núñez de Balboa, hay un gráfico que refleja, por ejemplo, cómo él utilizaba los perros como una herramienta de castigo. De hecho, él, vamos a ver que es también famoso porque tenía un perro famoso, ¿no? Y, bueno, en el gráfico se puede apreciar que personas condenadas a la asodomía eran asados a los perros quienes los atacaban hasta la muerte, incluso se los comían, ¿no? Y eso se debe a un factor, ya que de dominio, sobre todo en este caso, los colonos, sobre todo en el caso de Vasco Núñez de Balboa, tenía una gran cantidad de perros que utilizaba sobre todo para efectos de la conquista, como una especie de arma militar. De hecho, hay un perro de él que es bastante famoso, se ven varios gráficos de la época donde se puede apreciar el uso de estos canes como parte de estrategia militar. Y él portó un perro bastante famoso llamado León Sico, que pertenecía a esta raza, al año español, y que tenía incluso el grado de general, ¿no? Recibía dotaciones, tenía otros perros a su cargo, y eran utilizados todos estos perros en batalla, sobre todo con fines de conquista. Curiosamente, esta raza de perros, de la gran arma española, no está entre las listas prohibidas que vamos a ver cuando analicemos el tema de la ley boliviana, que prohíbe o califica, sobre todo, de animales peligrosos a ciertas razas de perros. Curiosamente, no está la de la ley habla en español. Espero que tampoco vente, ¿no? No es que esté de acuerdo con esta idea, ya voy a ir explicando el porqué. Pero bien, quería hacer esta breve introducción, sobre todo con un fin un poco más retrospectivo, un poco, siempre es bueno conocer un poco sobre los antecedentes históricos. Y en este caso, el manejo de los animales, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Tanto como víctimas, como también como acusados, incluso como armas, ¿no? Que esa es una temática que si la consideramos, sigue siendo actual, ¿no? A lo largo de la historia, como hemos podido ver, se han dado varios casos, se han documentado algunos de estos casos, en los cuales los animales han estado involucrados en aspectos penales, bueno, lo que hoy llamamos aspectos de criminalidad penal, en diferentes roles, ¿no? Como decía, tanto en un rol de víctimas, en un rol de acusados, como incluso en un rol de armas, considerados como un objeto para provocar lesiones en otros. Y en ese sentido, quería comentar, sobre todo, esta ley, la ley 533, que fue promulgada en el 2014 en el país, en Bolivia, que es la Ley de Regulación de Tenencia de Perros Peligrosos para la Seguridad Ciudadana. Esta ley surge, como suele ser en el caso de este tipo de normativas, a raíz de un hecho, ¿no? Que cautivó la, en este caso, a la población boliviana, en el cual, una menor, una niña de cuatro años, sufrió el ataque de un perro de raza Rottweiler, y luego de estar un par de días internada, hospitalizada, acabó falleciendo, ¿no? Entonces, esto generó una serie de debates a nivel mediático que motivó esta clase de normativa, ¿no? Entonces, se estableció esta ley, ¿no? Para la regulación de tenencia de perros peligrosos para la seguridad ciudadana, Tomando en cuenta este factor de seguridad ciudadana, basándose, sobre todo, en pocos casos, ¿no? Ya vamos a analizar, si tengo la oportunidad, voy a comentar un poco sobre el tema, ¿no? No es que se dé mucho este tipo de actos, pero, al menos no dentro de los parámetros de esta normativa. Mostrando un poco lo que es contenido de esta ley, tenemos el artículo segundo, ¿no? Que establece como finalidad de la ley 533, el de precautelar la seguridad ciudadana y prevenir las agresiones a las personas, proteger su vida e integridad física y sus bienes a través de la prohibición de la tenencia de perros peligrosos, salvo el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la presente ley. Entonces, como finalidad, busca esta normativa, ¿no? Primero, catalogar a ciertas razas de perros como peligrosos. Entonces, una normativa que desde un punto de vista penal surge desde esta percepción de la criminalidad, en este caso de un sujeto que vendría a ser el que causa las lesiones en las personas y con la finalidad de poder precautelar la seguridad ciudadana, prevenir agresiones a las personas, la integridad física y los bienes, ¿no? Entonces, es bastante amplio la finalidad en este caso, como suele ser en la mayoría de estas normativas. Lo que nos llama más la atención es la definición, ¿no? Que tenemos de esta normativa, que para efectos de la presente ley, considera como perros peligrosos a aquellos animales de razas peligrosas de la especie canina, que por su tipología racial y por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones leves, graves y gravísimas a las personas. Curiosamente, este tipo de definición que no acaba definiendo mucho, en realidad, porque se permite a hablar de animales de razas peligrosas, no existe una categorización a nivel internacional que acepte como peligrosas en sí las razas animales, ¿no? O sea, sobre todo hablando de canes, los que hemos tenido canes, los que estamos comprometidos con la defensa de animales en este caso, sabemos que más que el animal en sí es como se lo emplea, ¿no? Y además, las responsabilidades que asumen las personas que tienen a su cargo estos animales, si hay descuido por parte de estas personas, es cuando se pueden dar este tipo de situaciones. Sin embargo, aquí esta definición es bastante pobre, lamentablemente no aclara, si bien hay luego una... un reglamento a esta ley, pero tampoco está basado en un criterio científico, no está basado en una investigación seria para poder categorizar estas razas, ¿no? No hay... no hay un buen fundamento, ¿no? para lo que fue este proyecto de ley, más que un criterio, sobre todo, emitido por fuerzas policíacas y militares de Bolivia, que si bien ellos tienen ciertos conocimientos sobre el manejo de ciertas razas, ¿no? Sobre todo porque la policía y el ejército manejan ciertas razas de perros, de canes, sobre todo para entrenarlos, para esos fines. Entonces, se basaron únicamente en ese criterio para poder establecer esta clasificación de razas peligrosas. Pero, hasta donde pude investigar, no he encontrado ningún estudio serio que pueda avalar esta clasificación. Bien, ¿cuáles son los animales que en nuestro país, en Bolivia, son considerados como animales peligrosos, perros peligrosos? Según el mismo artículo del cuarto, se considera como perros peligrosos aquellos que, en este caso, pertenecen a una de las siguientes razas, o a sus cruces o hídeos. Abajo hay un ejemplo de los cachorros de cada una de esas razas. Y estas 11 razas son las que han sido catalogadas como razas de perros peligrosos en Bolivia. Las pueden ver ahí en pantalla. Como les digo, no hay un criterio bien definido de cómo se ha llegado a establecer estas razas. De hecho, hay algunas de ellas que no se suele ver en nuestro país. Y si hay, la población de estos canes es mínima, como el caso de esta raza japonesa, el Tosaíno, que hay algunos ejemplares en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que son las tres ciudades más importantes, por decirlo de alguna manera, las más pobladas de Bolivia. Pero la población en general de estas razas, sobre todo, por ejemplo, el Tosaíno, es bastante mínima, como para poder considerar que sea una raza de riesgo. Al menos, yo basaría un criterio más en la cantidad de casos presentados por razas, cosa que no se ha dado en realidad. Pero bien, esta es la clasificación de las razas consideradas como por los peligros que se presentan en Bolivia. Bien, esta normativa, la ley 533, también ha establecido ciertos requisitos para la tenencia de estas razas. Sobre todo, establece que está prohibida la tenencia de estos perros a efectos de un entrenamiento para asaltos, peleas y o para agruparlos, para peleas y para apuestas. Lo cual, eso tiene algo bastante positivo y en general debería aplicarse esta prohibición a cualquier raza de perro. Queda terminantemente prohibida la tenencia de perros peligrosos para criaderos de reproducción con fines de lucro. También, de esas 11 razas que les he mostrado, están prohibidas su reproducción con ánimos de lucro, lo cual implica esta pequeña ventana, cosa que no se da en la vida real para donarlos, pero estaría permitido de todas maneras. Si es que no se emplea un fin de lucro, se podría establecer un empleado de reproducción de estos canes. también se regula el ingreso al país, también en base a reglamentaciones especiales y sobre todo en caso de la tenencia, aspectos que ahorita no he contemplado en esta, que no están comprendidos en esta diapositiva, pero que la normativa también establece una serie de requisitos de cómo se tiene que manejar a nivel municipal, a nivel de municipios, las regulaciones adecuadas para poder otorgar licencias, además esta normativa que no es muy amplia, pero tiene varios elementos, establece también una serie de requisitos que se deben cumplir como también de responsabilidades para las personas que tengan a su cargo estas razas. Hay una excepción contemplada en esta normativa que es el caso de que tratándose de perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana no entran dentro de las prohibiciones contempladas en esta normativa. Se entiende en este caso por qué estas Fuerzas del Orden tendrían que tener una capacitación, una preparación mucho más estarían preparados para poder manejar a esta clase de animales. Pero en este caso, como les mostraba el ejemplo de la colonia, el perro aquí ya entra en un rol de objeto como una especie de herramienta con fines militares o policiales. También esta normativa contempla el tema de las licencias. Si bien está prohibida la tenencia de estos perros, hay la salvedad de que uno pueda sacar una licencia. La autorización de esta licencia fue remitida a la Policía Boliviana funciona relativamente bien, es decir, depende del lugar del que estemos hablando. La Policía Boliviana otorga las licencias, aunque no está bien establecido como entidad misma, como institución, se debería haber creado una dependencia específica para esto. Esa es la parte que no se ha puesto en práctica. por otra parte la ciudadanía tampoco acude a sacar la autorización porque como se le ocurrió con estos casos mediáticos, luego de un tiempo la situación se enfrió, la gente dejó de hablar de los casos de los perros que atacaron a esta niña y otros casos también se dieron. Entonces, los ánimos de la población en general ya decrecieron y por lo tanto tampoco hubo mayor presión social para poder exigir en este caso que las personas cuenten con el permiso aunque por ley tienen que contar con un permiso especial para poder contar con estas razas. Una novedad que introduce esta normativa es la introducción de un tipo penal de lesiones gravísimas ocasionadas por animales que establece que quien por acción o omisión resultare culpable por la agresión de cualquier animal que esté bajo su tenencia o custodia y a causa de esta derivare alguna de las consecuencias señaladas en este caso por el artículo de las lesiones en nuestro código penal boliviano será sancionado con la reclusión de dos a cuatro años que en la práctica una pena tan baja suele no concluir con una privación de libertad al menos en Bolivia hay una serie de salidas alternativas al proceso o incluso beneficios no sé si se trata de un primer delito por ejemplo o bueno hay diferentes maneras de evitar una sentencia condenatoria no de poder aplicar en este caso una reclusión condenatoria así que muchos de los casos bajo este criterio quedan en un proceso y si es que llegan a terminar con una sentencia no acaban con con la pena de prisión si como consecuencia de la agresión se provocara la muerte de la víctima aquí hay una pena mucho más grave de cinco a diez años que en este caso sí bueno por supuesto aquí ya bajo este criterio bajo este rango de penas ya se puede hablar de de una sentencia condenatoria con reclusión y en el caso de que el propietario no cumpla con la obligación de cubrir la asistencia médica y el resarcimiento económico por secuelas a la víctima la pena se agravará un interés aquí hay una responsabilidad incluso por no asumir responsabilidad por los gastos médicos y la atención médica de las víctimas que ya sea en este caso bueno también ha sido víctimas de animales en general aquí no hace una clasificación específica de perros peligrosos sino de animales en general no se dan muchos casos lamentablemente bueno por suerte no se dan muchos casos de lesiones gravísimas ocasionadas por animales al menos que lleguen a una instancia judicial ya voy a tocar un par de estadísticas a continuación por ejemplo tenemos en este caso algunos datos que he ido recopilando hasta junio del 2019 por ejemplo se estimaba que en todo el territorio boliviano había una población de 780 mil perros callejeros lo cual son los que constituyen los principales causantes de lesiones en este caso hacia personas hacia seres humanos y al menos entre el 2019 y el 2020 los centros de salud a nivel nacional reportaban alrededor de 150 casos de ataques de canes por día en todo el país y eso se debe a los perros callejeros en la mayoría de estos casos más del 90% de estos ataques corresponden como se ve acá a perros callejeros cuyas razas no se describen en la ley 533 es decir es una ley que contempla 11 categorías de perros peligrosos pero en la práctica los perros que no están contemplados o sea las razas de perros que no están contemplados en esa ley son los que más lesiones ocasionan a las personas pero no en este caso porque sí sean agresivos sino porque son o sea las personas a cargo responsables de estos canes son irresponsables por relación a ellos ya que según se estima esto en base a diferentes estudios que hicieron diferentes asociaciones civiles sobre todo de protección animal cerca del 80% de los perros callejeros tienen un propietario que los deja sin supervisión durante el día es decir que las personas con perros a su cargo dejan que estos salgan a la calle y estos representan el 80% de esos perros callejeros que acaban agrediendo a varias personas entonces aquí hay que cuestionarnos si plantear la peligrosidad de un cambio en base a una ley en base a la raza es adecuado o si lo que deberíamos enfocarnos más que en la raza del perro es en la responsabilidad de las personas que se hacen cargo o que son responsables de estos animales aunque ese tendría que ser al menos si se hiciera un estudio más a fondo yo creo que eso sería uno de los factores más importantes para poder establecer en este caso cuál es la causa principal de este tipo de agresiones por parte de canes hacia las personas pero bien o sea no no es no es la única normativa que tenemos en nuestro país también tenemos una otra ley la de I-700 me gustaría también tocar brevemente sobre la misma que en este caso es una ley creada para la defensa de los animales contra actos de coloreal la de maltrato si analizamos en base a ese contexto histórico con el que he introducido esta charla primero tenemos el caso de los animales utilizados como una especie de herramienta es decir utilizados como una especie de arma o a veces no utilizados simplemente por descuido de las personas que deberían ser responsables de ellos acaban ocasionando lesiones a otros pero también tenemos normativas en este caso que se encargan de velar por la defensa de los animales en caso de maltrato que en casos de maltrato se han presentado muchos muy bastante serios como suele ocurrir y hoy en día se puede apreciar a través de las redes sociales a través del internet es una realidad global no es no es una problemática solo de ciertas regiones y en este caso esta ley en particular tiene como finalidad la de prevenir y penalizar actos de violencia maltrato crueldad y biocidio cometidos por personas contra animales domésticos aquí no hace una categorización más que la de animales domésticos por ejemplo tengo entendido que en la Argentina ya manejan el concepto de animal no humano sin embargo en muchos países los animales y su situación jurídica en ese sentido siguen estando sometidos bajo la definición del código civil son semovientes cosas y a pesar de que existe esta normativa no ha cambiado esta esta situación a pesar de que la ley 700 tiende a proteger a los animales como sujetos de derecho pero no termina de darles ese estatus sobre todo aquí podemos apreciarlo en el artículo tercero que habla sobre los derechos de los animales y que establece que estos son sujetos de protección y como es como sujetos de protección tienen los siguientes derechos primero hacer reconocidos como seres vivos lo cual resulta ser algo redundante pero no termina de aclarar la normativa esta esta percepción pero bueno hacer reconocidos como seres vivos o ambiente saludable y protegido hacer protegidos contra todo tipo de violencia y hacer auxiliados y atendidos en caso de maltrato y crueldad esto como al menos como derechos de los animales si bien son algo básicos al menos ya es un primer paso en Bolivia para poder establecer una categorización de derechos animales que en este caso falta por supuesto desarrollar ampliar mucho más esta percepción pero al menos ya hay una base sobre la cual se puede mejorar la protección de los animales al menos en Bolivia bien además esta normativa tiene una serie de características entre las cuales se encuentra por ejemplo la categorización de obligaciones tanto para el Estado como para municipios como también para personas a cargo de animales no la he introducido en esta presentación porque sería demasiado extenso la charla pero me voy a remitir simplemente a la introducción también de otros dos tipos penales que en este caso han sido toda una novedad el primero de ellos es el de tratos crueles se entiende contra los animales y establece que se sancionará con una privación de libertad de seis meses a un año una pena bastante baja como para que no se aplique en la práctica y una multa de 30 a 60 días o prestación de trabajo de tres a seis meses a quienes a quien ocasionare con ensañamiento o con motivos útiles un sufrimiento grave o daño que provoque la pérdida total o parcial de un sentido de parte de su fisionomía o de un órgano o un animal ya aquí yo considero que hay un avance al tener esta clase de tipos penales sin embargo en la práctica este tipo de penas bajas suelen quedar en nada esa es una problemática que habría que discutirla ya a un nivel de derecho procesal un aspecto más práctico al menos en la realidad que tenemos aquí en Bolivia una pena así de baja no suele generar mayores consecuencias otra de las causales en este caso para poder considerarse que la persona incurre en delito de tratos crueles es que utilice a un animal para cualquier práctica sexual lo cual ha sido una novedad interesante para analizar esto a los animales como víctimas de una agresión sexual creo que ya a través del instituto he visto algunos videos algunos de ellos tocan un poco sobre la temática de la agresión sexual hacia animales y como esto estaría implicado a nivel criminológico en el comportamiento del agresor aquí en Bolivia tengo que aclarar no hay una práctica criminológica en el día a día de la justicia boliviana no digo que no hayan criminólogos deben haber pero no tenemos la costumbre de poder asesorarnos de criminólogos ni tampoco de aplicar conocimientos criminológicos al menos hasta donde tengo entendido de planificar hacer diseños de estrategias en base a estudios criminológicos casuísticos y eso por ejemplo yo considero que es algo que hace mucha falta al menos en mi país sobre todo cuando nos encontramos a este tipo de figuras cuando hablamos de por ejemplo una agresión sexual en este caso a un animal donde más allá de simplemente aplicar el derecho penal es necesario aplicar otras disciplinas otras ciencias pero bien eso sería tema para otro debate en este caso se habla de cubrir daños sobre todo a raíz de cualquier daño que haya sufrido el animal por ejemplo el propietario o el tenedor tendrá que cubrir los casos de asistencia y resarcimiento cuando corresponda y bueno la pena se considera que será agravada hasta un tercio si es que como producto el trato cruel se ocasiona la muerte de la animal en este caso esta normativa resulta ser novedosa aunque habría que analizar a fondo como se la aplica en realidad porque no se han presentado al menos mediáticamente no se han presentado muchos casos en nuestro medio bajo estas circunstancias otro de los tipos penales que introduce la ley 700 es el del biocidio en este caso sanciona con privación de libertad de 2 a 5 años una multa de 30 a 180 días a quien matare con ensañamiento con motivos útiles a un animal la sanción será agravada en un tercio de la pena máxima si es que se matare a más de un animal aquí a pesar de que hemos tenido algunos casos bastante mediáticos por ejemplo en la región de Nayo Vivo al sur de Bolivia en Tarija hallaron cerca de 30 cóndores envenenados hace un par de años lo cual se abrió una investigación por biocidio pero quedó ahí entonces se armó mucho alboroto mediático pero no se llegó a una conclusión para nada satisfactoria y en este caso algo que se debería contemplar también si vamos a hablar de animales por ejemplo el cóndor representa además de un símbolo patrio una especie en peligro de extinción la población de cóndores a nivel mundial y sobre todo de esta especie de cóndores que tenemos en Bolivia es bastante baja es una especie amenazada de extinción y una persona que hasta el momento no sabe exactamente quién se encargó de envenenar a 30 de esos ejemplares que se encontraban al aire libre ni siquiera estaban en cautiverio entonces hay muchos casos que se presentan pero lamentablemente por temas de recursos porque esto se dio a una comunidad rural el hábitat de los cóndores implica montaña entonces ese tipo de casos se presentan pero muchas veces por falta de los recursos adecuados no se puede llegar a tener mayores frutos o al menos no se puede llegar a obtener una investigación mucho más satisfactoria no solo en el caso de animales en peligros de extinción que se presenta por supuesto el tema del biocidio recientemente en Santa Cruz se dictó la primera sentencia condenatoria contra bueno en este caso un tucán que fue apedreado hasta la muerte sobrevivió un tiempo mientras los veterinarios trataban de salvarle la vida pero acabó muriendo en este caso fue llevado a Santa Cruz y se acabó con la sentencia condenatoria que se presentó la sentencia recién en este año se considera la primera sentencia por biocidio en el país ahora que es lo que pasa con estos tipos penales se estima que solo uno de cada 20 denuncias por maltrato llegan a instancias del Ministerio Público es decir tanto el Ministerio Público como la policía son autoridades encargadas de recepcionar denuncias la mayoría de la población acude porque es más accesible acude a la policía que al Ministerio Público y de estos casos al menos es una estimación según notas de prensa porque no hay lamentablemente una investigación más profunda más accesible sobre esta circunstancia pero según una investigación de un medio de prensa más o menos una de cada 20 denuncias por maltrato llegan a instancias del Ministerio Público como les comentaba en abril de este año se dictó la primera sentencia por biocidio en Tucán en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la primera sentencia condenatoria que se dicta por este hecho desde la publicación de la ley 700 que es del año 2015 más del 90% de los procesos por biocidio concluyen por la aplicación de salidas alternativas al proceso penal esto quiere decir que no acaban con un proceso penal en sí muchas veces las investigaciones por esta clase de hechos concluyen durante la etapa de investigación ya que nuestra normativa contempla la posibilidad de aplicar salidas alternativas si se cumplen ciertos requisitos que en este caso incluyendo la circunstancia de la escala de penas que tienen estos delitos pueden aplicarse varias clases de salidas alternativas a esta clase de hechos lo cual genera de manera generar una sensación de al menos para la población que escucha que por ejemplo quedó libre o ya no se continúa el proceso contra tal persona genera una sensación de insatisfacción de impotencia pero es como se dan las zonas procesales si se cumplen ciertos requisitos se tienen que aplicar por ejemplo este tipo de salidas el detalle al menos a mi criterio es opinión de la persona es de que simplemente establecer normativa penal para tratar de tener estos hechos no es lo correcto no es necesariamente lo adecuado esto implica más bien hay que trabajar mucho en la concientización porque el tema del maltrato animal implica otra serie de problemas sociales no es que se presente de manera simplemente aislada hay muchos casos de maltrato a los animales ya sea en Bolivia imagino también en otras partes de Latinoamérica o Hispanoamérica sin embargo el problema es un poco más allá de simplemente establecer una conducta penal de establecer un delito para tratar de frenar este comportamiento simplemente yo considero al menos que se tiene que trabajar es un aspecto de concientización de educación tanto familiar escuelas trabajar en diferentes escalas para poder obtener algún tipo de resultado más satisfactorio en este caso pero bien o sea hay mucho más para hablar sobre la situación en Bolivia brevemente simplemente quería dar un pantallazo al menos con relación a estas dos clases de normativas en las que vemos que los animales incluso el día de hoy siguen están en esta categorización de ser objetos objetos que pueden producir daño a las personas bajo ese criterio incluso el hecho de poder categorizarlos en razas peligrosas ya es una forma de tenerlos sentados en el banquillo del acusado por ser de tal raza ya es peligroso lo cual considero que es un pensamiento que deberíamos superar como hemos visto es un criterio que simplemente categorizar a alguien por su raza o en ese caso a un animal por su raza categorizarlo por peligroso es algo es algo un poco irrisorio la verdad en estos tiempos sobre todo con esos datos que les he mostrado no hace mucho con relación a los ataques de canas por ejemplo la mayoría de los ataques más del 90% de los ataques eran de razas no contempladas como peligrosas y se debía sobre todo a la irresponsabilidad de las personas que tenían que mantener la vigilancia el cuidado de estos canas sin embargo los dejan sin supervisión y es ahí donde se dan esta clase de hechos bien bueno al menos esa es la realidad por parte un reflejo de la realidad que se da en Bolivia si alguien tiene alguna duda estoy dispuesto a poder absorberla en este momento y voy a compartir el material que he tomado referencia también voy a hacer llegar al instituto para que puedan compartir quizás algunos enlaces de notas de prensa o algún otro contenido que resulta interesante sobre esta temática licenciado muchísimas gracias muy interesante todo lo que nos ha enseñado sobre la situación jurídica y procesal de los animales en Bolivia muy linda los antecedentes históricos que hizo en la edad media muy lindo todo eso y agregar este evento también lo apoya que se me pasó en el apuro de presentar el instituto interdisciplinario de derecho animal del foro de abogados de San Juan y el instituto de derecho animal del colegio de abogados de Rosario que es Natalia y me olvidé de decirlo ahora le voy a dar la palabra a la doctora Norari Melo Melo ¿estás por ahí? Norali acá estoy ¿me escuchan? Sí la doctora Norali es de de Río Negro ella pertenece a la agrupación de abogados y procuradores en derecho animal de Neuquem y es directora del instituto de derecho animal del colegio de abogados y procuradores de Neuquem Doc le cedo la palabra Gracias Lorena te iba a corregir pero la verdad es que dijiste que soy de Río Negro sí soy de Río Negro pero represento a Neuquem y digo a Neuquem hace muchos años porque leí lo que me pasaste claro represento a la también me pasó en el cosito que me mandó en el mensaje me puso también que era abuela y que no lo dijera y que no lo dijera bueno gracias a todos los participantes a los que están interviniendo la intervención de Fernando me encantó la verdad que había muchos puntos que desconocía de Bolivia me pareció súper interesante así que va a estar muy bueno contar con el material que señaló y bueno ahora vamos a escuchar a María Vázquez ella es abogada coordinadora del programa de lucha contra el maltrato animal y socialización de los derechos de los animales del hogar refugio casa gatuna E y M diplomada en derecho penal y procesal penal y nos va a hablar de tipos de maltrato animal y la autoridad competente ¿estás por ahí María? María María disculpen estoy con un inconveniente ¿será que me podrían dar 10 minutos por favor? van a disculpar los presentes y entonces le damos la palabra a Noraly a Nati para que presente a Natio acá estoy acá estoy bueno la doctora Natalia Espíndola es la directora del Instituto de Derecho Animal de Rosario no me equivoco también es directora de la diplomatura de la UAL en Derecho Animal ¿sí? ¿está bien? Sí todo perfecto y Nati va a presentar a la próxima disertante bueno yo tengo el orgullo de presentar a la licenciada Zulema Lagrota que bueno no he tenido el placer de escucharla hasta el día de hoy pero tengo muy buenas referencias de las chicas Lore te agradezco como siempre la invitación y también a los colegas que están participando bueno ella es psicoanalista tiene práctica clínica institucional desde los años 70 así que tiene muchísima experiencia es miembro fundadora y expresidenta de Maceutica es que es una institución psicoanalítica es docente y autora de libros y publicaciones sobre psicoanálisis y bueno proteccionista de toda la vida y el tema que nos trae hoy que me parece un tema muy interesante y muy actual es que dice el psicoanálisis sobre maltrato a animales y su nexo con la violencia familiar y la violencia de género así que bienvenida Zulema bueno buenas noches a todos los que todavía no están saludados bueno por supuesto un agradecimiento inmenso a la asociación de abogados bueno especialmente a Lorena con la que venimos charlando y le formuló la invitación y bueno y justamente por lo que nosotros llamamos extensión las relaciones del psicoanálisis es que yo trataré de decir algo desde el psicoanálisis más allá de los sentimientos de Zulema digamos por los animales sobre las relaciones lógicas a establecer entre el maltrato a los animales la violencia de género y familiar y otro punto muy importante hoy sobre todo que es el abuso sexual infantil que va en un aumento exponencial en todos estos últimos años y ni que hablar en todo este tiempo de pandemia donde en algunos tribunales no se están no se pueden hacer todas las entrevistas a los niños bueno esto implica una articulación lógica entre ambas cosas y una articulación lógica implica por allí la conjunción no podría decir que no necesariamente un ser que maltrata animales también maltrata a su sería los hijos sin embargo este no necesariamente implica sí que puede ser posible la otra cuestión tiene que ver en las articulaciones de la lógica la disyunción que puede ser una disyunción exclusiva excluyente o no pero vamos a ver digamos hay algunas cuestiones uno diría que diríamos que muchos de los que nosotros consideramos crueles con los animales voy a dar una lista y ustedes me dirán si me olvido alguno lo que matan en los mataderos los cazadores los toreros los gauchos en las gomas algunos veterinarios por supuesto los criadores los galgueros los carreros los experimentadores bueno diríamos que estos seres por ejemplo diríamos que al menos hasta donde su yo o su conciencia moral o sea su censura se lo permite por ahí no atacarían a su mujer he tenido en un intento digamos de análisis a un veterinario que estaba absolutamente sometido a su esposa pero de pronto mostró digamos una beta perversa de una manera bastante abierta cuando decidió estrangular a su gata después de una discusión con su mujer que también era veterinaria porque decía él cosa que los veterinarios dicen que es absolutamente imposible que esto sea así decía él que la inyección intracandíaca era mucho más cruel y cuando claro yo un poco le interpelé sobre esto me dijo si nosotros en la facultad de veterinaria dice cuando había demasiados gatos los matábamos a palazos bueno les comunico que evidentemente yo salí seguramente de mi lugar de neutralidad y abstinencia de analista y desde ese día intercumpió el análisis en fin es decir entonces hasta ahí digamos que él mostraba algunas actuaciones fantasías medias perversonas vamos a decir así en el ámbito sexual por lo tanto podríamos decir que tanto el sabismo la pulsión destructiva solo de pronto electivamente solamente de manera electiva y localizada se ubica en determinados objetos esto quiere decir por lo tanto que es una moción que es digamos una idea un deseo una moción vamos a llamarlo así que está reprimida en lo inconsciente o bien que puede estar también volcada a actividades que están socialmente admitidas como por ejemplo es por ejemplo como sabemos el caso de los cazadores ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? es como que el sujeto mantiene una división mantiene una escisión digamos de su psiquismo y podrían ser entonces muy entre comillas personas respetables como un señor juez que yo controlé en el caso digamos de una colega que después voy a hacer una referencia entonces esta división psíquica es esencial ¿no es cierto? porque tiene que ver con la división también de lo inconsciente y lo consciente ¿no? la división famosa consciente inconsciente preconsciente es decir eso digamos por un lado y también por supuesto nosotros tenemos otra división en la vida psíquica en la vida de los seres hablantes que es de las dos grandes pulsiones que es la pulsión de vida eros y la pulsión de destrucción que también es la pulsión que se ha llamado que es de Freud la pulsión de muerte ahora por supuesto que ambas digamos la pulsión de muerte es de destrucción cuando está volcada hacia el exterior pero digamos que sí solo sí ellas tienen que mantenerse en equilibrio y no que de pronto alguna de ellas desborde en detrimento de la otra eros que podríamos decir es la función de la la fusión es la de la unión de las mayores unidades posibles es decir por ejemplo puede ser la base cuando se desborda del amor pasional y el amor pasional no por nada hay un dicho que decía hay amores que matan efectivamente eros desbocada desbordada también puede ser mortífera bien entonces hay otra cuestión digamos que también tiene que ver con esta división del sujeto y es algo que nosotros llamamos formación reactiva cuando un sujeto nosotros podríamos poner que cuando la formación reactiva la formación reactiva es la transformación en lo contrario uno podría decir las cosas alguien muy minucioso muy prolijo es una formación reactiva por allí de ciertas tendencias de ciertas mociones por ejemplo a la suciedad a lo anal o la generosidad digamos como una formación reactiva por allí a ser avaro digamos irretentivo pero bueno ¿qué pasa entonces? cuando la formación reactiva digamos o esta división digamos en el que el deseo de destrucción deja de confortarse conformarse digamos deja de conformarse ya sea con la represión o con esa localización en algunos sucedáneos digamos entonces ¿qué pasa? es como que sale de cauce es decir desborda pierde los anclajes del yo el yo tiende siempre digamos a a mantener algo así como la racionalidad dentro de todo el divide organiza juzga justifica y entonces ocurre que allí cuando esto desborda cuando se pierden esos anclajes entonces allí aparece que el deseo de muerte el deseo de someter destruir cae sobre objetos que hasta allí parecían libres de esas pasiones entonces ¿qué es lo posible? cuando yo decía no necesariamente pero sí posible ¿qué es lo posible? bueno lo posible es lo que deja de tener las valencias con las que rigieron la conducta de alguien digamos de un sujeto hasta allí ¿no es cierto? y entonces claro uno podríamos decir se los digo así muy gruesamente ya no va a transgular a la gata sino probablemente a su mujer es decir entonces lo posible está en relación ¿a qué? para que se produzca este pasaje ¿no es cierto? de por ahí digamos del maltrato a los animales al maltrato a otros seres es decir lo posible está en relación a que hizo latente desconocido secreto desplazado de pronto salte digamos las barreras y entonces sea manifiesto y en acto entonces el ser violento lo sea en potencia o en forma solapada digamos es como que pueden pertenecer a ciertas formas de ser como posiciones en la existencia posiciones en la vida lo que también podríamos llamar la personalidad que va desde la insensibilidad o la indiferencia a la acción cruel ahora claro esto se puede distribuir en las estructuras clínicas puede tratarse de un psicótico digamos y seguramente los abogados penalistas están acostumbrados por allí a los crímenes pasionales por ejemplo a partir de un delirio de celos o bien porque las voces mandan a cometer un crimen también algunas neurosis algunas neurosis en las que se producen además algunas perturbaciones de la impulsividad como por ejemplo podrían ser algunas caracteropatías pero acá nos encontramos con el gran campo en el que vemos desplegarse las formas de maltrato que van de las más refinadas como pueden ser las de la palabra porque también las palabras a veces son como puñales las palabras penetran las palabras oradan yenden digamos a quien las escucha a quien les van dirigidas digamos y por eso decía también podría ser ciertas formas de experimentación científica las más superfluas por ejemplo por eso digo que son como refinadas pero pueden ir también hacia las manifestaciones más feroces por ejemplo los carreros y los abusos más atroces que se cometen contra los caballos también las crueldades de las cuales también nos hacía recién referencia de las cosas que se publican en Facebook digamos las cosas más horroríficas de los abusos contra animales los horrores de los mataderos esto es algo que por supuesto esto tiende a ser renegado a no querer saber de esto pero por supuesto y ahí entonces entramos en la otra cuestión en otro de los del maltrato o de esta pulsión de destrucción desatada que es lo que hoy llamamos los femicidios pero también tenemos las dejaciones el abandono los fustigamientos a los niños y por supuesto el abuso sexual a los niños digamos donde realmente el perverso que abusa de un niño juega justamente juega no solamente con su ultraje juega con su angustia y también con algo sobre lo cual generalmente los niños se hacen cargo este es un tema que yo conozco digamos más o menos de cerca y se hacen cargo y se hacen cargo con culpa por eso muchas veces lo ocultan y muy tardíamente terminan por allí denunciándolo entonces digamos que hay podríamos decir dentro de las formas refinadas algunas formas perversas del discurso y por ejemplo que mejor que el discurso político para que nosotros encontremos esta yo les voy a dar solamente un ejemplo que Freud llamó como la lógica del caldero agujereado se basa fundamentalmente que en una enunciación hay contradicciones pero esas contradicciones pasan digamos así como 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 con criterios o como con valores de verdad el cuentito es así un vecino le presta a otro un caldero esto es una especie de olla cuando se la pide que se la devuelva encuentra con que está agujereada entonces se lo reclama a su vecino y el vecino le dice mire primero que yo se la devolví intacta segundo que cuando usted me la dio ya estaba agujereada además usted a mí no me prestó ningún caldero con lo cual fíjense que pueden coexistir digamos en esos términos en esa enunciación contradicciones que sin embargo producen casi el anonadamiento de quien los escucha y todo el orden lógico por ejemplo de las falacias tienen también este gustito digamos a discurso de la perversión ahora entre las que no parecen francas perversiones está el especieísmo y yo voy a tratar de hacer justamente estos nexos esta relación entre lo que se trata digamos de las formas especialmente dirigidas al tema de los animales y su relación con otras formas de maltrato hacia las personas humanas son estas formas que serían las del especieísmo que están señaladas veladas y que inclusive digamos que por su permanencia histórica y por su universalidad hasta nosotros llegamos a naturalizarla así que quiere decir es todo aquello que somete goza en distintos grados o en distintos niveles según una diferenciación acerca de cuáles especies sí y cuáles no se cuidan se aman o se salvan digamos que podríamos decir que es segregacionista y esto es muy importante porque el segregacionismo en realidad tiene un intensivo y una raíz o un ligamen por ejemplo con la noción de fraternidad es decir ¿por qué? porque la fraternidad implica justamente que los que nos reconocemos hermanos nos cohesionamos en torno de esta condición aunque no sea una fraternidad de sangre obviamente ¿pero qué pasa con lo que no es hermano? bueno lo que es hermano no hermano puede ser desde excluido hasta execrado y odiado entonces según esto también tiene relación obviamente con el racismo ¿no? que el racismo también lo vemos un poco a nivel de los animales cuando alguien elige comprar casi de una manera de más fetichista digamos a un animal de la raza tal o cual lo cual pone en tela de juicio que realmente ame a los animales porque ama a ese que constituye por eso decía esta suerte de fetichismo entonces se basa en el ideal y según el hombre digamos se identifique con un ideal funda entonces una lógica de la exclusión de la exclusión y de la excepción o sea hay un conjunto que se respeta se ama se venera claro para que todo lo otro y acá escribamos lo otro con letra en negrita digamos ¿no? es lo ajeno lo extraño lo que puede ser explotado lo que se odia o también lo que se extermina ¿no es cierto? entonces nosotros lo vemos en las en muchas de las tradiciones lo vemos en las religiones al límite paranoico del estrago como lo fue por supuesto el nazismo con los campos de concentración y exterminio pero también lo encontramos con los animales porque ¿qué son los circos? ¿qué son los centros de zoonosis? ¿qué son los zoológicos? ¿qué son los cotos de caza? los cotos privados digamos para especialmente para cazar de eso digamos por supuesto también los criaderos entonces en esta lógica el hombre se cree superior a otras especies digamos y por lo tanto con derecho a gozar de ellas y esta palabra es muy importante el tema del goce también hasta desde la desde los orígenes del génesis cuando se dice que Dios todo lo que creó lo creó para que el hombre se sirva de ello esto también hay otra cosa importante que es la lógica de la sustitución ¿a qué me refiero? ustedes recordarán que muchos ritos sacrificiales esto es lo que se produce ustedes y yo pensaba con lo que había citado Ricardo esta cuestión de haber sometido al cerdo o a la burra digamos también a un proceso si bien parecía mirá qué contento estaría Bentham ¿no? digamos diciendo mirá ves ahí está la igualdad entre el hombre y el animal pero era casi una coartada el hecho de hacer cómplice digamos a un animal pero esta cuestión de la sustitución ustedes se recordarán que Abraham iba a llevar a su hijito Isaac al sacrificio porque el ángel le había dicho que Dios se lo pedía digamos como prueba de amor a Dios le pedía la muerte del hijito en sacrificio y bueno ahí iba Abraham llevando a su niño a una mesa donde lo iba a sacrificar y en ese momento entonces el ángel se le aparece y le dice que no que pare y que lo sustituya por un cordero de modo tal entonces que de ahí en más los animales sacrificados son sustitutos de alguna manera son metáforas del hijo por lo tanto en ese sacrificio sigue habiendo algo así como un sesgo de filicidio ahora entonces nosotros podríamos decir que en el ámbito justamente de las perversiones nosotros conocemos fundamentalmente dos muy graves una es el sadismo porque hay otras que no son graves como el exhibicionismo el guayerismo y algunas otras digamos menores pero hay otra digamos entre las graves que es el masoquista digamos y que puede hallar en un compañero sádico violento impulsivo el partener que le hace falta incluso conscientemente o no nosotros sabemos en psicoanálisis sabemos que inclusive el masoquista es capaz de dictarle a su partener las reglas de su goce entronizando digamos así poniendo ubicando entonces digamos al haciéndose el objeto objeto de ese martirio objeto de esa humillación de ese sufrimiento de ese objeto de desecho pero entronizando justamente a su partener en ese lugar de gran otro rector de su goce la perversión y el goce son dos cosas que van que no es lo mismo que el placer el placer es algo que tiene un límite pero el goce justamente es aquello que puede llegar a límites inclusive mortíferos y fíjense que esto se ve porque cuando una mujer repetidamente no se sustrae de tal relación perversa hasta inclusive digamos es porque hay ese componente maldito diríamos así que hasta la puede llevar a la muerte y por qué porque justamente el goce de la perversión siempre pide más y más y por eso es que el goce de la perversión puede ser el descenso y el descenso hacia la muerte la muerte propia o la muerte de la víctima entonces este tema es otra cuestión de la posición de la víctima porque entroniza cuando se pone solamente el acento de esa mujer golpeada en el lugar de la víctima de alguna manera se la entroniza en esa posición en que una mujer hace una ecuación una hace una equivalencia entre sufrimiento sometimiento y femineidad y solamente cuando puede asumir su complicidad es que entonces puede sustraerse pero los animales no los animales se encuentran en otra situación porque los caballos no demandan a los carreros que los destruya ahora fíjense por qué los carreros llegan a matar y de la manera más cruel a los caballos porque fíjense que cuando el caballo cae porque ya no da más porque está destruido porque ya no tiene más fuerza sin embargo digamos ellos no lo interpretan así se interpreta que el caballo se está rebelando contra su potencia esa potencia que vale o esa potencia que se hace valer sobre el animal es decir cuanto más lo castigo allí trato justamente de suponer que ese es el objeto entonces de mi dominio si está bien ya no puede más pero él le atribuye al caballo su infeliz su infeliz ilusión de poder y es lo mismo que muchas veces pasan con los ladrones o los cuando por qué matan a aquel que se le revela o por qué lo matan a pesar de haberlo de ya haberlo robado bueno justamente digamos justamente porque hay algo que no pueden soportar y es esa imagen de que pueden rebelarse y hacer tambalear digamos su escasa y débil potencia hay otra cuestión que tiene que ver con la angustia yo les voy a traer un ejemplo el cazador y la angustia un cazador que yo controlaba digamos de una era un juez esto hace ya muchos años consulta por sus ataques de angustia en las noches en unas rudimentarias cabañas en las que dormía junto a un baquiano en los bosques donde él ejercía la casa mayor ciervos y caballeros muy bien la angustia es un elemento esencial en la perversión que busca el sádico busca la angustia del otro que busca busca su sufrimiento busca su angustia pero sobre todo inclusive nuestro maestro Jacques Lacan decía algo así como poder inclusive darlo vuelta como un guante digamos a su víctima no digamos meterse en su interior para tener allí un dominio hasta en las fibras más íntimas la angustia no es exactamente lo mismo que el miedo porque miren el miedo tiene que ver con un peligro exterior la angustia puede ser miedo de mis propias pulsiones puede ser miedo de mi propia fantasía puede ser miedo de mis propias intenciones la angustia de la víctima recae sobre el cazador este hombre tenía pesadillas y ataques de pánico durante la noche y justamente la angustia de sus víctimas que eran los animales reaparecía retornaba sobre él que por lo tanto tenía lo que suele llamarse ataques de pánico claro después cuando empezamos cuando la analista empezó a rascar un poquito más se encontró con que en realidad tras la imagen de las fieras que lo iban a destruir retaliativamente en realidad el peligro era el baqueano que lo iba a sodomizar bien ahora bien entonces ¿qué tienen en común ese miedo y la angustia? la extrema indefensión que es mucho mayor todavía en la angustia es la inminencia de un peligro que puede ser el ataque la muerte ante el cual no hay forma de escapar es decir se es inexorablemente ese objeto del otro es decir que es un deseo su voluntad omnímula de gozar de mí es decir ¿y por qué? y porque yo soy solamente pequeño ante él por eso claro el analista en un momento le dijo ¿y usted nunca se le ocurrió qué pasaría si usted peleara cuerpo a cuerpo con el jabalí? esa voluntad está por caer sobre mí dice la víctima es decir y yo soy su instrumento y si soy humano me quita mi condición de sujeto es decir dejo de pensar dejo de sentir dejo de juzgar yo soy nada más que un objeto y por supuesto sobre todo goza más aún si la presa huye porque deja esas huellas que él va a desbaratar es cierto un ciervo seguramente no siente esa pérdida de la condición de sujeto pero sí la angustia y el terror del cual ese su perseguidor su matador goza y fíjense que si un hombre en la crisis de pánico cree morir cree morir es el punto cúlmine digamos de la angustia los ataques de pánico son los desarrollos de angustia los ataques de angustia máxima en el límite de la muerte pero sin embargo el humano tiene la posibilidad de la palabra tiene la posibilidad del pensar y simbolizar para poder calmarse cuanto más entonces la angustia de un animal que solo tiene el instinto que lo socorre y además mal ante el rifle de mira telescópica de rayos infrarrojos y todas esas cosas por eso el cazador necesita la angustia de su presa pero cuando digo el cazador no piensen solamente en el cazador piensen en todo aquel que ejerce su poder sádico perverso sobre una víctima es decir o sea necesita la angustia de su presa de todo lo que sufre antes y durante su caída y fíjense hasta qué punto la presa es una especie de trofeo que posee para él y esto también es propio de las domas es propio de las jineteadas por ejemplo posee como una suerte de valor de cambio ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que da la medida y hasta premia claro con la complacencia y la complicidad de pares y del público es como que premia esa voluntad de goce del perverso cuanto más feroz el animal abatido por supuesto mayor su poderío que nosotros llamamos fálico su poderío viril y esto ojo aunque sea una mujer había una mujer en Estados Unidos que sacaba las fotos por Facebook por las redes donde estaba al lado de una jirafa muerta ella en cuclillas y con su rifle fue tal la condena que recibió a través de las redes que desarrolló un pánico digamos y no pudo volver a salir a la calle o sea justamente la sanción la digamos la condena social recayó por fin digamos sobre ella entonces nosotros decimos que el cazador o todo aquel que goza del sufrimiento y el sometimiento de un objeto es como que se sustrae de su propia falta de potencia de su vulnerabilidad de su propia angustia entonces sí o sí digamos todos los que hacen objetos de suplicios a un ser indefenso no sólo se trata de esa prótesis de potencia digamos que los hace gozar les da justamente una falsa imagen de poder entonces acá llegamos a un punto queda claro que sea un animal sea una persona sea el niño necesito justamente de su angustia por lo tanto entonces aquel argumento aquel fundamento que encontramos en Bentham en Singer y en casi todo lo que digamos tratan de argumentar en favor de la igualdad de los seres humanos con los animales si ese principio de igualdad con el animal es el sufrimiento es decir el ser objeto de crueldad y el hecho de que sienten yo les digo que eso es un argumento débil y por qué es un argumento débil porque justamente es decir el hecho de que yo diga que naufraga es porque no hay un solo ser que maltrate a un animal que maltrate a un niño digamos o lo que puede que ignore que niegue que siente miren sin ir más lejos una vez una persona me decía bueno pero que querés che si voy a un matadero no como más no como más animales y eso que es eso es un mecanismo también que lo tenemos todos que renegamos justamente para poder vivir es decir que el hombre se defiende con lo que tiene uno podría decir que el malestar de la humanidad tiene distintas fuentes tiene como fuentes los poderes de la naturaleza tiene como fuentes la vulnerabilidad de nuestro cuerpo tiene también como fuente el dolor de la existencia que en verdad radica fundamentalmente en la cultura porque todos los horrores que vemos a diario digamos desde las cuestiones que tienen que ver con la pandemia como todas las cosas que desde que el mundo es mundo vemos horrores entre los hombres digamos eso hace a nuestro dolor de existir y evidentemente es cierto que entonces hay seres que para poder salir digamos de ese padecimiento lo que hace es encarnizarse justamente con aquello que toma como objeto y de alguna manera como una suerte de resarcimiento respecto de su propio padecer esto es de su propio límite nosotros sabemos que el hombre está limitado en muchísimos sentidos y que la misma cultura lo limita y lo somete pero lo que tenemos que tener siempre digamos como algo absolutamente claro digamos es el hecho de que si bien es la cultura digamos la que produce es pragos también es la cultura la que nos da los recursos como los que tenemos hoy en día para procurar leyes que beneficien digamos fíjense algunas cosas que son esenciales si tengo tengo unos minijitos yo tenía un analizante que falleció hace unos años que ella trabajaba como una colega digamos además que trabajaba en un municipio de Gran Buenos Aires ya un poco bastante antes del año 2000 y trabajaba en un organismo de la municipalidad que trabajaban con mujeres golpeadas y con casos de violencia familiar y lo que ella justamente consiguió es decir a partir de tener una mirada psicoanalítica era no poner a esas mujeres dejarlas congeladas ¿no? digamos en su condición de víctimas digamos de los hombres golpeadores sino que trabajó justamente las distintas razones históricas algunas que tienen que ver con la ascendencia las identificaciones con sus propias madres en fin una serie de cuestiones digamos que ellas tenían que hacer conscientes para poder salirse de estos lugares así consiguió justamente poder digamos sacar a muchísimas de ellas de esas situaciones y como eso no le bastó también hizo grupos de trabajo con los golpeadores y también con ellos justamente cuando pudo ir mostrándole las razones inconscientes de por qué golpeaban ahí también pudo encontrar cambios cambios notables ¿no? digamos ella era una señora que sufría de una enfermedad neurológica bastante seria y que realmente le impidió seguir con esta tarea pero quiero decir entonces que en realidad este si bien nosotros no podemos ser absolutamente optimistas respecto de que podemos vivir en una armonía plena entre nosotros y con las otras especies pero si es cierto que podemos hacer algo como es esto que estamos haciendo ahora digamos así que un nuevo agradecimiento y bueno cualquier cosa que les haya quedado poco clara digamos me la pueden preguntar bueno otra vez gracias gracias a usted Zulema un placer escuchar la mirada psicoanalítica al maltrato como les decía al inicio es maravilloso escucharla Zulema en sus intervenciones no sé si María Vázquez que Noralía había presentado anteriormente ya está disponible van a disculpar bueno no sé Noralía le das la palabra bueno María ahora sí podemos podemos escucharte sí por favor van a disculpar bueno te presento entonces gracias como les decía María Vázquez es abogada es coordinadora del programa de lucha contra el maltrato animal y socialización de los derechos de los animales del hogar refugio Casa Gatuna E y M es diplomada en derecho penal y procesal y nos va a contar un poco de su tema que es tipo de maltrato animal y la autoridad competente te escuchamos atentamente María muchas gracias y primeramente disculpa es que también estaba en mi trabajo y por motivo de las restricciones tuve que volver al refugio yo también administro el refugio Casa Gatuna E y M junto con mi esposo tenemos más de 60 animales entre gatos y perritos por eso a veces si escuchan ladridos o algo por favor van a disculpar aunque hemos tratado de controlar el sonido bueno yo hoy te voy a compartir la pantalla voy a tratar de ser directa porque ya el doctor el doctor de Bolivia ya explicó muy bien el tema y muchas gracias por la invitación a todos buenas noches ahorita pantalla ¿se puede ver la pantalla? sí yo voy a hablar sobre los tipos de maltrato animal ¿ante qué autoridad se debe denunciar? ahora primeramente ¿qué es el maltrato animal? es toda acción o omisión que implica sufrimiento humillación dolor físico o psicológico a un animal de compañía o doméstico o silvestre acá en Bolivia están divididos estas dos partes los animales domésticos de compañía y los silvestres los domésticos están protegidos por la licita y los silvestres por el medio ambiente en Bolivia somos casi 12 millones de habitantes y no hay un extenso de animales domésticos pero nos han explicado que por cada persona en Bolivia existe tres perros y casi cuatro hogares imagínense la cantidad de animales que hay es por eso que se promueve la tenencia responsable el control de natalidad la tenencia responsable lo que significa es sobre la obligación que tiene una persona al cuidado de su mascota que quiere decir lo que es el cuidado de su salud de su alimentación de su vivienda de su recreación aquí yo siempre trato de de mostrar a las personas que vean a un territo un gatito como un niño que si ese niño no está bien cuidado no está yendo al colegio no le están alimentando bien no le están poniendo las vacunas se van a la defensoría de la niña en el caso de los animalitos se van a Sonos que es una institución de cada municipio aquí se hacen las denuncias gracias a la ley este treinta y cinco de acá de Santa Cruz de la Sierra que es el municipio donde yo estoy perdón treinta y siete que aquí hay multas por cada una de estas cosas que no cumple el propietario ya sea que lo haga reproducirse que no cuide su reproducción que no lo vacune que lo tenga amarrado todo el día que no lo esté alimentando o que lo tenga en una casa abandonada existen multas desde cien bolivianos hasta mil bolivianos ahora la venta de animales bueno es algo que la verdad nosotros no apoyamos pero que sí está normado acá en nuestro municipio aquí está la venta de animales está normado por leyes municipales en la que dicen que supuestamente tienen que tener un veterinario de cabecera tienen que tener los permisos tienen que tener lugares amplios tienen que estar sanos pero la verdad es que no es así acá muchos ocultan a los animales en otras secciones o en casas al lado y existen muchos creadores de animales y lo malo es que son animales ya enfermos y que eso ya hay contagios y eso ya es muy peligroso acá también aquí está está prohibido lo que es animales como premios y como más antes había campaña había personas candidatos que rifaban perros gatos de raza para llamar más la atención y eso que está prohibido es una multa pero muy leve creo que está en 500 bolivianos después está estos van a disculpar animales como premio y venta de animales y tenencia responsable se denuncia en los municipios de Sonosa ahora lo que es biocidio y tratos crueles acá en Bolivia ya se puede denunciar directamente a Pocoma pero la mayoría la hacemos en la PCC ya que Pocoma a pesar de que siempre ha ayudado no tiene muchos recursos en lo que es material y personal el trato cruel que está gracias a la ley 700 en el artículo 350 y 750 bis el biocidio es matar a un animal esto ya lo explicó el doctor así que no voy a ser tan redundante en esta parte también dijo las sanciones ahora en el trato cruel aquí si yo quisiera hacer un pequeño un pequeño punto son tres formas de trato cruel la primera es la agresión que se le da al animal ya sea con un objeto o con una parte del cuerpo la segunda es mediante otro animal aquí puede existir la omisión ¿por qué? porque existen personas que dejan a sus animales sueltos sabiendo que son agresivos y atacan a otros animales también entra aquí las peleas de perros esta pasita que ven acá la que está dormida por si acaso fue un rescate que hicimos del hogar refugio que es una perrita de carnada una perrita que era para entrenamiento de perros tenía muchas cicatrices ahora ya está bien solo a veces tiene un poco de pesadillas pero sigue en el hogar con un poquito de tratamiento ya va a estar lista para dar en adopción ahora ¿qué pasa cuando el maltrato lo realiza un profesional veterinario? acá en Bolivia esto se tiene que hacer mediante una carta al colegio de veterinarios de cada departamento en Bolivia son nueve departamentos cada departamento tiene su colegio aquí se presenta la carta en la que hace la denuncia sobre este profesional veterinario todos tienen que estar matriculados y registrados al igual que las veterinarias esto pasa al comité de ética para que le hagan la evaluación ahora una cosa que aquí se ocurre mucho son maltratos por tradición como la del pato enterrado o esto de toro que ocurre en varios lugares del occidente este nosotros hemos tenido un caso y fue gracias a la autoridades electorales que nos ayudaron porque el que estaba organizando esto era una un candidato para un partido político y eso estaba prohibido así que lo retiraron en ese mismo momento después lo de la casa de Texas que también ya lo explicó el otro doctor sobre el consumo aquí la verdad está prohibido consumir aquí mucho comen cosas como el tatú o usan el aceite de caimán por cosas medicinales eso sería todo en realidad yo fui más a los rescates y si manejamos una oficina en la que tenemos dos abogadas más y aparte tenemos pasantes que son estudiantes de la carrera de derecho aparte de hacer nuestro programa de esterilización y castración eso sería todo muchas gracias doctora se cortó ¿me escuchan? no si Lore me escucho bien bueno van a disculpar es que estoy en el refugio y no es muy buena la señal y ahorita quieren salir dos perritos y estoy en eso perdón de verdad van a disculpar no por favor gracias ahí había estaba levantando el dedito pero bueno no sé no sé si alguien quiere hacer alguna consulta ahí les voy a agradecer María Adela está levantando la mano no sé María Adela si querés que te demos la palabra hola buenas noches ando con poca luz pero sí quería hacer unas preguntas al doctor al primer doctor que habló Ardús si no me equivoco su apellido porque creo que la doctora María Vázquez debe estar medio complicada para responder pero puedo esperar a que hagas los agradecimientos no no consultele al doctor bueno muchas gracias primero gracias por el espacio por estos espacios que que se generan cada vez más cada vez más espacios para para charlar para interiorizar sobre la protección de los animales no humanos yo no soy abogada pero me engancho en todo lo que encuentro a veces escondidas porque a veces son solo para abogados soy proteccionista y después soy de Bragado provincia de Buenos Aires es una ciudad con 40.000 habitantes como para que se den una idea y les puedo asegurar que los proteccionistas de Bragado tenemos mucho más ley conocimiento de la ley encima y muchas más charlas y cursos y jornadas que los abogados de Bragado nos cuesta mucho conseguir personas que se involucren con la protección de los animales no humanos somos los proteccionistas quienes acompañamos denuncias quienes informamos a las personas que quieren hacer denuncia por algún maltrato o algo por el estilo me quedé bueno me pareció todas las todas las presentaciones fueron muy importantes y muy interesantes nosotros en Argentina también tenemos una ley de perros potencialmente peligrosos de hecho en Bragado en mi ciudad hay una ordenanza que menciona esa ordenanza es para crear el centro de zoonosis en la ciudad y también incluye algunos rasgos de lo que lo que sería la tenencia de perros potencialmente peligrosos indicando un registro un censo que debería llevar el municipio respecto a quiénes son los tenedores de esos perros que es lo que va un poco siguiéndole la historia ¿no? si el perrito fallece o cambia de domicilio o pasa a otras manos toda una serie de cuestiones que obviamente como todas las ordenanzas por lo menos que hay en mi ciudad no se cumplen y no se cumplen porque quienes deben conocer del tema tampoco se preocupan por conocerlo pero bueno eso por un lado y menciona a las razas que mencionó el doctor Ardús y algunas otras más eso para se lo comento a él que no sé si lo conoce o no y obviamente la gente de Argentina estarán todos en conocimiento de esta ley y de las razas y demás eso por un lado por otro lado que la ley nuestra de protección contra actos de crueldad y maltrato animal solamente estipula de 15 días a un año de prisión o sea que es más ridícula perdónenme la expresión en lo que es la condena que la de Bolivia estaba volviendo sobre así rápidamente mientras cerraba la doctora Vázquez sobre rápidamente sobre la ley 700 y en el caso de asesinato de un animal ustedes condenan si no me equivoco doctor usted dijo hasta y es lo que estaba leyendo recién hasta 5 años de 2 a 5 años creo que si no me equivoco o sea que sería sería complición efectiva supongo cosa que aquí en Argentina no podemos hacer por la baja condena que tiene cualquier persona que maltratara o inclusive asesinar a un animal eso por un lado o sea que estaría bueno por ahí copiarnos un poco en ese sentido de las leyes de Bolivia y por otro lado ahí voy y por otro lado tengo un amigo proteccionista en Costa Rica que hace un tiempo Costa Rica fue el tema de la protección animal y de las multas en Costa Rica se viralizó por lo menos en las redes sociales Costa Rica como modelo de condena en cuanto a multas por maltrato animal y demás cuando le pregunto a mi amigo con respecto a eso le digo bueno lo felicito porque realmente se interiorizan y les importa la protección de los animales no humanos y me dijo mira no todo lo que brilla es oro porque la primer multa o sea antes de hacerle la primer multa a una persona por maltrato animal se le avisa a la segunda la persona que es violenta no va a dejar de maltratar al animal entonces la segunda vez me dice ya no encuentran al animal para llevar la segunda vez se supone que le cobra una multa y se llevan al animal ya no lo encuentran me dice porque sin sin cuerpo no hay delito o sea que es peor nada es en ese sentido pero bueno la idea era preguntarles en Bolivia bueno esto rescatar de si hay condenas efectivas a quienes maten animales y por otro lado consultarles si se cumplen las leyes que ustedes tienen eso nada más y por supuesto agradecer a todos pregunta un tanto complicada de responder creo que una de las cosas que valoro mucho este tipo de charlas es justamente el poder aparecer también como son las experiencias las inquietudes que acaban de manifestar María Adela por ejemplo también las vivimos aquí en Bolivia es decir creo que ese es un problema actual a nivel jurídico a nivel de región por región me refiero ya a la región sudamericana el tratar todas estas todas estas conductas que se se presentan que tienen esa implicación delictiva o de violencia al menos lo que yo veo desde desde Bolivia lo que ocurre en mi país es de que hay la tendencia a sacar normas y por ejemplo en nuestro actual código de procedimiento penal es una ley que entró en vigencia al 2001 fue fue promulgada en 1999 tuvo un periodo de dos años en el cual este parte de la normativa entró en vigencia referente a la investigación penal medidas cautelares etcétera que es la parte previa para poder llegar a un juicio es la parte en la que se tiene que recortar evidencias etcétera y el resto del código entró en vigencia plena a partir del 2001 porque hago mención a esto desde entonces hasta la fecha ha sufrido más de 18 modificaciones y que yo incluso llamo mutilaciones porque la esencia de lo que era este nuevo procedimiento penal se ha modificado tanto han quitado cosas le han aumentado se la han vuelto a quitar incluso hace un par de años si no es un poquito más se lo abrogó completamente al código porque se lanzó un nuevo código desde el sistema penal el cual no duró ni 20 días por las manifestaciones públicas de sectores de salud etcétera y se volvió a dar vida al código anterior entonces eso es lo que creo está empezando a ser un problema a nivel ya regional no solo boliviano el tratar de dictar una ley simplemente para tratar de satisfacer una inquietud que ocurre a nivel social y se queda ahí lamentablemente al menos la realidad boliviana existe esta normativa pero falta capacitación a la policía por ejemplo mencionaba la otra colega boliviana María Vázquez si no equivoco que las denuncias se las planteaban de pofome yo acabo de enterarme que es pofome o sea aquí en Tarija no tenemos pofome que es una especie de instancia policial para la denuncia por temas de fauna vinculado a lo que es el maltrato animal etcétera pero aquí en Tarija no funciona al menos aquí las denuncias todas a través de la FLCD que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que es la instancia policial encargada de la persecución penal a nivel nacional tenemos normativas que muchas veces resultan muy interesantes pero que en la práctica a veces hasta resultan ser totalmente impárticas es decir valga la redundancia en este caso a pesar de que hay una normativa por ejemplo que sanciona este tipo de conductas como el biocidio a pesar de que aparentemente dos a cinco años resulta ser mucho más grave que lo que ocurre en Argentina en realidad va a ser muy difícil que una persona aquí en Bolivia cumpla esos cinco años bueno a menos que le den realmente los cinco años que la pena máxima si se contempla una pena menor por ejemplo la persona condenada puede acogerse a una serie de beneficios entonces una condena efectiva no se va a dar de hecho en base a lo que he investigado para poder hacer esta presentación porque no desde el momento que salió esta normativa la ley 700 hasta la fecha incluso es como que los mismos casos de violencia se han ido minimizando es que como que ha habido una explosión mediática cuando ocurrieron los hechos que motivaron al dictado de estas normas de estas leyes pero como suele ocurrir con lo mediático queda ahí entonces no se le hace un debido seguimiento las instancias gubernamentales se conforman con crear leyes que incluso muchas de estas leyes que han salido últimamente en el país generan o mandan la creación de alguna instancia en particular y eso se queda a medias ¿no? en la práctica no hay una preocupación por realmente capacitar generar las instancias adecuadas capacitar tanto a la policía a fiscales al menos lo que ocurre en Tarija no se le da la importancia muchas veces a estos casos de maltrato ¿no? tenemos el fenómeno por ejemplo con relación a la violencia de género la violencia hacia la mujer se minimiza la violencia hacia la mujer imagínense lo que es lo que es en caso de violencia de los ciudadanos es mucho peor porque se hace de vista gorda muchas veces las autoridades en general entonces tenemos muchas leyes el problema es que las instituciones encargadas de hacer las cumplir realmente le pongan las ganas para poder aplicarlas al menos de una manera aceptable ¿no? no tratemos de esperar lo óptimo pero por lo menos para tratar de hacerlo aceptable ocurre mucho que últimamente un fenómeno también que está ocurriendo mucho al menos aquí en Bolivia y se ve desreflejado en otros lugares es justamente lo que estamos compartiendo ahora es decir es el activismo de las personas en particular la que logra hacer algunos cambios ¿no? porque esperar también que el Estado nos dé la respuesta a la solución es algo hoy en día un poco absurdo ¿no? y lamentablemente es como que sale la ley pero bueno no se le da mayor avance al tema no sé no sé si con eso respondo respondo la inquietud que tenía María ¿Puedo portar un poco más por favor? Sí doctora en esta sobre el caso que mencionó la señora tenemos que dividirla en dos partes en lo que son por biocidio lo que son animales domésticos que sí son hasta los cinco años pero cuando son animales silvestres la pena es más alta eso hay que tomarlo en cuenta ahora aquí en Bolivia tenemos una fiscalía de medio ambiente que el fiscal es el director de la investigación él es el que dirige la investigación pero al ser fiscal también él busca la paz social en caso de tratos crueles que hemos tenido hemos llegado bueno hemos tenido que llegar a conciliación en parte cuando un perrito ataca a otro no hemos llegado hasta el final lo que se ha hecho ha sido conciliar para que la parte el propietario del perrito agresor cancele todos los gastos que se hizo y también que tome las medidas de precaución eso hemos subido también en la página para explicar todos los pasos que se deben seguir también eso fue en Santa Cruz tenemos creo copia tenemos eso se presentó en el anterior taller mostramos los pasos a seguir cómo hacer las denuncias y eso sí a veces hay problemas en la parte de la fiscalía en la recepción de denuncias porque hay una oficina que es de análisis y como no están tan socializados los derechos de los animales es que a veces se demora un poco más y al demorarse más las personas a veces se hartan o lo dejan y eso va pasando ustedes saben que todo el procedimiento tiene plazo y eso a veces la gente piensa que no es así y es porque nosotros no queremos moverlo o porque necesita plata pero en ningún momento ninguna autoridad nosotros en el caso de Casa Gatón que ha visto los casos ni los policías ni los fiscales ni los jueces nos han pedido dinero siempre nos han apoyado y eso sí agradezco yo también Sonosi nos han apoyado con casos de tenencia y también nosotros le hemos colaborado a ellos para hacer casos con allanamiento por animalitos encerrados muchas gracias doctora Ana Serrano Ana Serrano ¿estabas por ahí? Ana vos sos de APLAB ¿estás bien? Sí, así es bueno dales un poquito lo que es APLAB porque acá no conocemos ah bueno APLAB es una organización de hace ya de 10 a 11 años de funcionamiento es Amor por los Animales Bolivia y bueno feliz también de participar en este conversatorio y todo escuchándoles a ustedes y también alegre por la participación de los amigos bolivianos igual del doctor y también de quien la persona que hace un momento también habló desde la ciudad de Santa Cruz quería también comentar algunas cosas de lo que he estado escuchando habría que ver bien acá en Bolivia e incluso también allá en Argentina la situación actual de las cárceles ¿no? porque muchas veces hay casos de infanticidio violencia contra la mujer que ni siquiera entran a la cárcel entonces yo sé que existe o que existió el año pasado en los otros años con anterior gobierno el perdón judicial muchas de las personas que han tenido una sentencia de tantos años que era menor han salido libres por el perdón judicial entonces con la ley con las leyes que tenemos las sanciones el número de años no entran no ingresan a la cárcel y si ingresan salen muy rápidamente esto también es porque hay una falta de querellantes no vamos a esperar que solamente sean los gobiernos la autoridad nacional los ministerios los fiscales que participen de oficio sino también en la falta de querellantes cuando una persona quiere hacer una denuncia simplemente lo deja a medias el caso ¿no? me dejo entender una persona denuncia por ejemplo el caso de biocidio de maltrato y simplemente haciendo la denuncia en la policía forestal o en sonosis en alguna autoridad después deja y para ser querellantes tienes que ser hasta lo último tienes que ser responsable y saber realmente de que va a tardar y que también de alguna otra manera estás poniendo en riesgo tu integridad como decía también el abogado de Bolivia muchas felicidades por su participación estoy de acuerdo en lo que él dice es también la falta de interés y la capacidad de los fiscales no el interés en lo que son respecto a los temas a favor de los animales la legislación ya de a poco ha habido un poco mayor interés pero no como quisiéramos y también la misma experiencia que tendrían que tener y cada vez mayor mayor apoyo para que los fiscales puedan interesarles estos casos también hablaban sobre la vida silvestre que sus acciones son más altas y esto es porque existen más leyes a favor de biodiversidad y medio ambiente está la constitución política del estado y hay una ley que es la ley 300 la ley de la madre tierra donde te dicen de que si tú dañas un patrimonio natural entonces no hay caso que vos puedas evitar que te metan a la cárcel entonces en vida silvestre estamos más adelantados que animales domésticos animales de compañía aún así por más adelantados y si ha habido sanciones para que puedan entrar a la cárcel los traficantes silvestres un ejemplo claro por ejemplo el tráfico de colmillos de jaguar hemos tenido fallas en el momento de que se tendrían que meter a la cárcel a los traficantes se han escapado del país o sinceramente ya no los han podido encontrar eso es lo que quería comentar entonces a veces solamente nosotros estamos pidiendo a las autoridades que hagan su labor de oficio pero la ciudadanía como decía el doctor es interesante es importante la participación de todos no simplemente organizaciones sino también a nivel civil o a nivel de activistas independientes que continúen hasta lo último siendo querellantes y participando de las audiencias haciendo el seguimiento haciendo presión social para que se lleve adelante los casos que están en el ministerio público muchas gracias Ana Lorena le quería hacer un aporte no un aporte sino comentarle a María Adela y a todos que a pesar de la ley con penas tan bajas que tenemos acá en Neuquén hemos obtenido en algunos casos penas de cumplimiento efectivo en un caso si bien claramente fue poca porque fue un mes pero también concatenado con lo que decía Zulema esta persona que en un acuerdo pleno se acordó un mes de prisión de cumplimiento efectivo era una ex policía que tenía causas anteriores con condena y el otro que la pena fue de 5 años y 6 meses de cumplimiento efectivo también porque casualmente tenía otras causas una era de delito y el otro era de violencia de género el tercero de maltrato animal todo cierra todo coincide claramente con lo que comentaba nos ilustraba también Zulema así que hay que animarse y seguir denunciando y seguir las causas porque en algún momento el resultado llega muchas gracias Noraly Zulema levantando la mano Sí yo me estaba acordando de la actividad del miércoles pasado cuando estuvo el concejal Mandarán era que habló de lo que habían llegado a hacer ellos en Bahía Blanca y claro lo que pasa es que de lo que se trata me parece es porque es cierto que la que la comunidad por ahí inclusive la comunidad desconoce muchas cosas porque en realidad los medios de comunicación entre nosotros salvo una FM o Leo Montero por ejemplo que tiene un micro 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 que se llama pocas pulgas en general los medios de difusión no tienen una actividad profusa donde se puedan difundir los temas de maltrato animal es decir inclusive yo siempre digo a los a a nuestro de nuestra misma especie cuando protestan en las redes si van a las marchas por ejemplo y cuando hacemos las marchas al congreso por ejemplo somos siempre los mismos y en general poca gente entonces me parece que son las políticas públicas pero no sin programas digamos donde se arme una suerte de reticulado digamos donde la comunidad las ONG las asociaciones de abogados los institutos por ejemplo como hay en San Martín o como hay en otras digamos provincias o en otros lugares es decir que en realidad y además la insistencia es formar una red fuerte sólida porque es lo único que nos va a sacar de lo contrario de una posición melancólica es decir ¿por qué? porque cuando de pronto vemos los horrores entramos en ¿qué es una situación melancólica? una situación melancólica que es caer como una especie de depresión muy muy fuerte y sentir que no hay salida y que por lo tanto la destrucción o la maldad es lo que triunfa y yo creo que justamente nosotros en ese sentido hemos progresado muchísimo y yo siempre insisto en que la insistencia y que la gente tiene que denunciar y tienen que ser muchos los que denuncien tienen que llevar testigos y hay que tener fe que la unión hace la fuerza y que realmente si las ONG están unidas y no se pelean porque hay veces que uno escucha cosas terribles en una agrupación digamos en la defensa de los caballos uno se entera de pronto que no se llevan bien y que algo tan noble como puede ser la protección de los animales es desvirtuada justamente por competencias hostilidades rivalidades que a uno a uno se les viene el alma a los pies nosotros no conocemos todos los por ahí pero sé que eso le ha pasado le ha pasado a una proteccionista que es bastante conocida digamos que dijo bueno mándenme caballos que yo los puedo tener en mi campo y resulta que se los rehusaban cuando los caballos de Ezeiza y se los rehusaban como si fueran digamos que se los se los rehusaban porque en realidad se los disfrutaban a ver cuál ONG tenía más éxito y más cartel digamos y eso es una cosa vil directamente pero yo tengo fe y esto que contó la vez pasada en Bahía Blanca es un lugar pequeño pero que de todos modos si eso se reproduce y si tenemos la confianza de que justamente muchos podemos hacer digamos bastante y aunque sea el esfuerzo en progresión geométrica y los resultados en la mini progresión aritmética de todos modos eso está muy bien y yo la vez pasada le contaba a Lorena antes de la década de qué sé yo en la década del 90 con una amiga en caballito recogíamos animales yo los tenía en mi casa los damos en adopción algunos los devolvían otra vez y saben qué hoy que ya pasaron como 20 años son muchísimas las protectoras que hay en flores en caballito cantidades de gente de modo tal que eso a mí que ya soy una señora grande digamos a mí me da la esperanza de que justamente lo que no nos tiene que ganar es el desánimo digamos esa sensación de de futilidad que es lo peor que nos puede pasar muchas gracias Zulema y cada uno desde su lugar aporta su granito de arena y nosotros como instituciones académicas lo que tratamos de hacer es generar espacios de debate y también de sumarnos por eso siempre trabajamos invitamos a que otros colegas estén en nuestros eventos y nos apoyen y todo esto de que como participan Oralí Natalia crear nexos no alejarnos en trabajos individuales porque como dice usted la unión hace la fuerza y por eso siempre tratamos de compartir nuestros eventos para trabajar en equipo porque si uno no trabaja en equipo no se puede avanzar aunque por ahí hay imprevisto de que me olvide de leer esto lo otro me olvide de nombrar a Nati pero la idea del equipo así que bueno muchísimas gracias a todos creo que no me olvido de darle la palabra a nadie ¿no? perdón ¿puedo agregar algo? ¿puedo? un segundito ah sí 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 perdón no quiero copar pero ya que nadie habla no es la primera vez que yo estoy en una en un conversatorio o en una charla donde hay un profesional como la doctora La Grota me parece sumamente importante interesante y me parece que por ahí todas las agrupaciones proteccionistas debieran sumar a sus equipos de trabajo gente de la psicología y demás así que porque ellos lo ven bueno obviamente con un perfil proteccionista pero es muy importante todo lo que tienen para aportar por otro lado lo de los egos en los proteccionistas es algo que no entiendo y en una ciudad como la mía tan pequeña que hay cinco o seis grupos tal no trabaja con tal es más tienen denuncias penales unos con otros porque se han amenazado hasta con cuchillos una estupidez cuando el fin debería ser o es se supone que todos protegemos a los animales más vulnerables eso por un lado y por otro lado con respecto a esto de los caballos y demás hay varias hay varias asociaciones yo estoy al tanto del trabajo de algunas y por ahí lo que hay que conocer es un poco cómo trabaja cada una y qué es lo que lo mueve a cada una a trabajar de la manera que lo hacen porque después hay scratches por todos lados y eso es lo que a mí me parece la doctora decía que cuando uno va a manifestarse a algún lugar son pocos y me parece que lo que retiene a mucha gente de poder ir a acompañar una manifestación son las formas por ejemplo de mi parte a mí no me gusta manifestaciones donde se insulta o hay muchas de esas donde inclusive manifestaciones o activismo en las redes sociales donde se insulta yo prefiero sumar propuestas y por eso me parece que la educación e interiorizarnos de todo lo que tenemos a la mano del derecho a la psicología y lo que fuere sirve para eso para no entrar en agresiones que no suman y mucho menos los animales que no entienden de miserias humanas creo que pasa por ese lado así que bueno eso nada más muchas gracias gracias María Adela por tu intervención bueno les agradezco a todos todas acá Ana María de Ricos también dice muchas gracias felicidades a los organizadores de este evento se han tocado temas muy interesantes mucho más ahora mucho más ahora con la pandemia hay un abandono increíble de animalitos domésticos al menos eso vemos en Bolivia y bueno todos que dan las gracias y gracias a nosotros se las damos a ustedes que por lo menos nos acompañan ok ¿está? la verdad que sí acá estoy acá estoy bueno Ana de Aplau había pedido nuevamente la palabra vi la manito por ahí pero no sé qué pasó Ana ¿estás? sí no no más que la palabra era mi manito de aplauso para todos un aplauso para todos bastante interesante muy bonito va a estar el conversatorio está es lindo conocer ver las experiencias de otros países de gente como ustedes que realmente saben mucho de las leyes que está pasando ahí en Argentina y las experiencias con las otras organizaciones con grupos las últimas palabras de quien habló y tiene mucha razón realmente en un mundo ideal sería bueno de que nosotros como los humanos no deberíamos caer justamente en eso de de que realmente uno hace más y el otro hace menos las críticas y todo es muy tóxico y no debería ser así imagino que cuando se habla y se dice de animalistas defensa de la vida también debería primar el derecho hacia todos nosotros porque nosotros también somos animales animales humanos que defendemos a los animales no humanos entonces bueno adelante hay que continuar con lo que estamos haciendo y muy feliz por conocer a ustedes y espero que se mantenga el contacto para futuras actividades a favor de los que queremos muchas gracias Ana bueno muchas gracias Fernando muchas gracias Zulema muchas gracias María Nati Nurali bueno mandémosle un feliz cumpleaños al doctor Carrizo está bueno él siempre está con nosotros y bueno este bueno gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro gracias bueno gracias a ustedes un abrazo grande nos vemos gracias 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 chao